Alguien que le dé un trofeo de buena hija a Alejandra Baigorria. Y es que después del escándalo protagonizado por su madre Verónica Alcalá y las lágrimas de su hija en televisión nacional. Yo la entiendo también por lo que ya ha pasado. Y entiendo que de repente ya no está muy bien emocionalmente. Alejandra Baigorria y Verónica Alcalá hicieron caso omiso a las críticas y volvieron a juntarse con Sergio Baigorria Jr. en un almuerzo familiar que dio mucho de qué hablar. Los amo, linda tarde, familia. Recordemos que tras las declaraciones de Alejandra Baigorria en Estás en Todas Sí, sí me dolió. Sí me dolió, sí sufrí, sí lloré. Verónica Alcalá se bañó en aceite y señaló que no le importa lo que opina la gente de ella. ¿Se habrá referido también a su hija mayor? Amo mi vida, amo a mis cinco hijos, no me importa lo que la gente piense. Yo trabajo, yo facturo, yo me mantengo, yo me amo, tengo amor propio. No sé quién dice que no sé trabajar, es lo que más sé hacer para que lo sepan. Hasta la propia Magali Medina se fue en contra de la mamá de la rubia de Gamarra. ¿Cómo le puedes reclamar a una hija, una hija que toda la vida te ha dado y creo que además la has avergonzado públicamente? En fin, parece que los tres limaron asperezas y se tomaron fotografías que fueron compartidas en Instagram donde se les ve disfrutando de un buen momento en familia. Día en familia. ¿Y tú, qué opinas? Espero te haya gustado el video. Soy Diego Morales y el espectáculo está aquí pues.